Buenos días, hoy vamos a jugar a Metroid Prime, estamos todavía en las ruinas Chozo, no sé exactamente de dónde de las ruinas Chozo Sí, tecnología extraña detectada, a ver Ay, murciélagos, vale, tengo que ir allí, allí no sé dónde, por dónde, vale Eh, a ver, que sí, pero ¿me dejas? ¿me dejas? Por favor, a ver, estoy aquí ¿Cuál era el plan que yo tenía? Por aquí no puedo, ¿verdad? Dijimos, creo, o sí, ni me acuerdo, creo que no, ¿verdad? Porque por ahí necesitaba hacerme bola y romper, haciéndome bola con, ¿verdad? Y no puedo hacerme bola y romper cosas, ¿verdad? Ah, sí, sí que puedo, vale, entonces voy para allá A ver Es que como tengo la memoria que tengo, pues tampoco sé muy bien Vale, murciélagos muertos Eh, setas Me dieron, vale A ver Ajá, mira tú por dónde Expansión de misiles Me mola Au Hay un par de cosas que ahora más o menos tengo un poco más claras Porque Desde el último capítulo a este Me he pasado completito el Metroid Fusion Entonces, bueno Pues eso, que hay cositas que ya Relacionadas con Metroid que tengo un poco más claras No Me cago en Mi torpeza, macho Mi torpeza Ahí está Venga Au Joder A ver Si no me ahostio, quizás mejor ¿Eh? Si no me ahostio con todo lo que encuentre Y aprendo a saltar Quizás se me dé incluso mejor esto No quiero saber cómo sería si tuviera el salto ese súper épico A ver Ahí está A ver Y ahí estamos Vale, entonces Ahora me puedo hacer Bolita Y re disparar aquí Perfecto Y pasar por aquí Vale Vale Y ahora disparo ¿Cómo disparo misiles? Ahí No me acordaba Vale Vale ¿Y esto qué es? ¿Y por qué tengo algo arriba? Ah, vale Es un Un bichito Insignificante Vale No No llego a dispararle bien A ver Ahí te disparé Ahí te maté ¿No? Sí Vale El tema ahora es ¿Puedo acceder de alguna manera? A ver Uh Aquí hay Estructuralmente le está muy dañada El impacto de un golpe certero Podría destruirla por completo Como este golpe Por ejemplo A ver No ¿Y este? Ah, este sí Misiles Perfecto Ahí ¿Qué más hay? A ver Libre actividad mecánica Indica Que la máquina sigue operativa Vale Pero Eso no me dice mucho Ventilador de suelo Sigue operativo A pesar de múltiples fallos En conexiones eléctricas Vale Y por ahí Es lo de Engancharme Siendo bolita ¿Verdad? O sea que todavía no Parece que no ¿Verdad? No Parece que por mucho que lo intento Puedo saltar aquí ¿No? Pero Pero Aunque me haga bola No 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 tengo No tengo aracnosfera Vale Pues vuelta por donde hemos venido Vale Pero hemos conseguido Ampliación de misiles Que no está del todo mal El tema es este Como me he pasado del Metroid Fusion ¡Uh! Cuidado Que vuelven a ser aquí los cabrones Estos Los ojitos Ojito con los ojitos Vale Perfecto Que sí Que lo que tú me cuentes Venga Joder Esperaba Que te los cargaras todos de golpe Amigo Venga Au Bien Todos de golpe Sí Venga Y ahora Muere Tengo aquí arriba De verdad Sí Ya no Au En cuanto pueda Me curo otra vez Venga Venga Me dejáis pasar ¿Verdad? Sí Voy a curarme Venga En el Metroid Fusion No El punto de guardado Y el de recarga Eran Diferentes Así que Agradezco que aquí Vayan todos en el mismo Vale No me sirve de nada Esto Pero ok Vale A ver No Uy Esto es zoom ¿Qué dice? Y zoom Ah vale Para verme Para verme Lo ceci que soy Tengo aquí Rayo Morfosfera Con bomba Traje 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 de energía Visor de combate De escaneo Lanzan Miserra Yo cuando Entonces Si aquí Hemos explorado Todo Tendría que ver Si puedo ir Por aquí arriba ¿Verdad? Por aquí Vale Es lo que voy a probar ¿Qué es? Por De aquí vengo ¿No? No De aquí vengo De aquí O sea De aquí venía Vale Si Vapor Que parece Uy Vapor Vapor Que me voy a quemar Venga Si Claro Que sus muráis Venga ya Hombre Pesaos He tardado Pero le he ido perdiendo el miedo Increíbles niveles de toxicidad Empoderecido Todas las hojas Vale Por favor Vale Caso es que no puedo ir por aquí abajo Porque me haría pupa ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Bien Vale Símbolo runico activado Ah vale Cuatro símbolos runicos en este lugar Tengo que activarlos Como en el otro Perfecto Perfecto A ver Uy Ahí hay abejas A ver Ahí Muros Nada Uy Ahí me ha aparecido ¿Verdad? Ahí Un punto débil En la estructura de arenisca Y ahí otro punto débil Vale Pero esto es Vale ¿Y así? No Parece que no ¿Verdad? No Vale Vale Entonces Veamos Por aquí Puedo subir A ver Ahí veo un símbolo runico ¿Verdad? Sí Vale Perfecto Se supone que me faltan dos ¿No? Ahí llevo uno Y otro Ahí abajo quizá Ahí ¿Qué es esto? El agua Nah Las oxigidades Y esto el árbol Vale Vale Nada Ah Eh Para que tú Lo goces ¿Verdad? Es muy chula Eh A ver Ah Mira Cuidado 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 Eh Abeja Uh Cuanta Mucha abeja Eh Mucha abeja Vale Vale Ay Joder Pues sí que pegan fuerte ¿No? Me comentan Ajá Vale Me acordaba yo Algo de De eso Del imán De la esfera Venga Símbolo runico Ahí hay algo Ahí hay algo Vale Ahí nada Vale Veamos 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 Faltan dos Aquí hay uno Venga Y el último que me falta es El que es como Vale Como Como un chargeabook Así me entero Así me Me entiendo yo mismo Vale Ahí hay una entrada Pero creo que es por donde vengo ¿Verdad? Sí Y ahí hay otra A ver Tendría que intentar encontrar El camino Pero Sí Decirlo es mucho más fácil que hacerlo Probablemente ¿Verdad? Me parece a mí No Vale Uy la manita A ver Veamos ¿Dónde puede ser el símbolo Que me falta? Porque de ahí es De donde he ido antes ¿No? O no Sí Entonces Vamos a ver Vamos a ver Y Mierda 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 A que está ahí debajo Ajá Perfecto Perfecto Ya he abierto la puerta Y Vale La entrada está bloqueada Justamente Por 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 la De esto que Uy Esa sala es muy grande No me gusta A mí las salas grandes Pero vale Por ahí En principio nada Bueno Por ahí para la vuelta ¿No? Quizá Iré por ese lado Vale Entonces A ver Venga 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 Vamos A toda caña Venga Por aquí Vamos a subir otra vez Rápido Antes de que salgan Las plantitas otra vez Bien Y parece que las abejas No No están pendientes De atacarme Veo una raya Incómoda Que va saliendo Al moverme A veces ¿Eh? En mitad de la pantalla Pero Eh No sé Es un poco molesta ¿No? Pero No Tampoco es para tanto Creo Creo que es tolerable Es que la estoy viendo Y me está Pensaba Al principio pensaba Incluso que era mi vista Pero luego he visto Que no Que ocurría Uff Es que me sobresalto Venga Au Uy No me gusta esto Aquí hay un símbolo Que no Una nueva tela de criaturas O sea No la tenía La mala hierba venidosa Vale No Tampoco me voy a entretener A leerlas Pero Esto de aquí Uff Vale Ya vemos la causa De las malas hierbas venenosas ¿Eh? Joder Guau Las malas hierbas Las setas Todo La causa del veneno Bien ¿Y esto? Ah Que le da poder Ah Muy bien Una especie de mantis Alienígena Ultrapoderosa Muy bien Si, si De puta madre Por favor Ahí estás Te estaba escaneando Puta Sabes que es de mala educación Es de muy mala educación Atacar cuando te están escaneando Lo sabes Au No lo sabes ¿Verdad? Ahí está Flagra Esta planta murada Es la responsable de la toxicidad De las aguas de las ruinas El ciclo de crecimiento De Flagra Se ha acelerado Lásicamente Y como resultado Necesita una exposición constante A energía solar Para poder sobrevivir Ha sido esta exposición La que ha provocado El endurecimiento De su vaina Aunque su sistema de raíces Sigue desprotegido Y vulnerable Aprovecha este punto débil Cuando sea posible El flujo concentrado Puede destruirla Por cortos minutos de tiempo Vale Por favor Si te apunto Mejor No le estoy haciendo nada Ahí creo que sigue un poquito Creo que mucho No le hago Pero vale Au Vale No sé si le estoy haciendo daño O no De verdad Es que no lo veo El daño que le puedo hacer El de George Es que no me flames O no De verdad Olvio Busa no sé si le estoy haciendo algo creo que no y me repatea el no hacerle daño no es que yo no veo que le haga nada sinceramente no veo hacer que le haga nada no veo que le esté haciendo nada ahí ahí sí vale 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 ok tengo que llegar aquí, ¿verdad? espera vale para la mosfosfera uh mierda ha salido tengo que ser más rápido uh tenía que caer justo aquí, ¿no? ahí estamos vale, 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 vale pillado ya está ah, no vale que va por fases que tengo que ir destruyendo vale lo encapito lo encapito au cachoguarra oye ay ¿con qué me estoy dando? no vale vale, ¿dónde está la otra? ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? aquí venga por el otro por el otro por el otro por el otro venga ahí ahí estás venga ahí ahí estás bien bien, 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 bien algunos algunos cuestan pero una vez pillas más o menos vale, el problema es que ahora son 3 ¿verdad? y luego serán los 4 vale bueno, típico de boss o sea, eso tampoco es algo vale vale lo que pasa es que tenía que haber hecho primero el de un lado ¿verdad? vale venga rápido, 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 rápido rápido ahí está, todos perfecto venga au muere puto venga bien, 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 bien ya queda ya se lo queda venga venga aah 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 bien venga venga perdón si voy callado pero es que venga rápido 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 que yo puedo llegar que puedo llegar que puedo llegar que sé que puedo que sé que puedo que sé que puedo venga ya está todos 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 au venga 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 se acabó se acabó lo que se daba venga ya está adiós a la plantita mantis rara esta uff se acabó el veneno por fin el agua vuelve a ser pura ¿verdad? tampoco me hace mucha gracia ir bajo el agua ni nada o sea eso también lo digo que a poder ser prefiero no ir uy ahí hay algo uy esto me gusta ¿qué es? una una mejora ¿no? del traje ¿qué me das? ay Samus que que chula te pones para para recibir esto a ver dime ¿qué es? wow traje climático las zonas las zonas con niveles peligrosos de temperatura ya son accesibles abajo coño claro bajo tierra o sea en el volcán eh puedo subir gracias vale quiero un punto de guardado por favor los pececitos no me harán pupa ¿verdad? me gustaría ver pero vale por aquí ok no me gusta el sonido eh que hay pero vale uy que suena por ahí uh ¿qué coño es eso? ¿qué es tú? bombu bombu de pulsión libera su cuerpo segmentos explosivos los bombus de pulsión son seres energéticos la mayoría de las armas conocidas aunque la energía eléctrica puede pero se me crece la inteligencia más allá de insito de alteraciones de fuentes de energía los bombus de pulsión pulsión vale eh me estás diciendo que a lo mejor así no vale pues me voy es lo que creo que es esto por favor me lo dices no aquí no aquí sí vale ya ya sé lo que es esto vale donde están todas las abejas Jerónimo vale la hostia ha sido interesante pero ahí os quedáis vale quiero guardar abajo había guardado por favor no ¿verdad? ¿dónde había un punto de guardado? todo eso va a ver mundo claro por aquí abajo se supone aquí ¿no? ah vale aquí hay un punto de guardado vale pues voy a ese punto de guardado que es el que hay abajo ¿verdad? a ver si acierto que era donde hacía calorcete ¿verdad? y lo guardo ahí y lo dejo porque si no el capítulo ya lleva más de media hora y no es plan al menos ahora el calor ya no me afectará vale eh no aquí así vale si perfecto que si murciélagos que si murciélagos aquí está perfecto pues lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros dejar algún comentario y nos vemos en el próximo vídeo adiós gracias gracias gracias